Tinta China, yo te llevo grabando y dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza, me llevo a tu alianza y este gran amor Tinta China, Tinta China, y la piel se me lisa cuando mira el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho y mi brazo derecho siempre te amaré ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por ver si en una pieza toda te metí a que me pareciera pegar nada de mi? ¿Cómo olvidar si por las calles te maté a robar y muchas veces te alimé a robar? Por ver, por ver, por ver, por ver, por ver, por ver ¿Cómo olvidar todas las calles te mataron? ¿Cómo olvidar todas las calles te mataron? Sí, los agarros Vale, San Fernando Conejo de cargar a mano Un abrazo, de ganado Uno más que te quita La china, la china Te che, un rapato muy menos de mi pecho y de mi corazón Verde el color en pedazas También tengo tu alianza de este gran amor Tinta china, tinta china Y la piel se me lisa Porque vive el tatuaje Con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho Y mi brazo derecho Siempre se amare Como mirar Y con todas las cosas que hiciste por ti Que me cambie esa corante de ti Para que me amara sin esperar nada de ti Como mirar Y con todas las calles de Mariano Y muchas veces también te arrobar Por mí Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí Tinta china Por mí, 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 por mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nexo María! ¡Hablan las recompilidades! ¡Van a cara! ¡ fountain! ¡Alco! ¡Alma gracias! ¡Vamos!